Yo soy Mundo y estamos aquí en Gaia otra vez para hablar de uno de los artistas más grandes de la historia japonesa, de la historia del arte también, y de los más influyentes para el occidente, sobre todo en el siglo XIX y más adelante por supuesto, Ando Hiroshige o Utagawa Hiroshige, el cual es uno de los artistas más representativos del periodo del Ukiyo-e o del arte del Ukiyo-e, que ahorita hablaremos exactamente de él. Y para comenzar, pues como siempre, vamos a mencionar, primero, se me olvidó algo en el capítulo anterior, no mencioné el libro en el cual me basé para hablar de Vincent Van Gogh, fue el libro de Van Gogh de Victoria Charles, no se les olvide que esto es de libros y pues bueno, se me olvidó esa parte. El libro base que vamos a ocupar aquí para Ando Hiroshige es Hiroshige, tal cual, de Mikhail Uspensky, perdón, Hiroshige de Mikhail Uspensky. Ese fue nuestro libro base y vamos a empezar hablando de la biografía de él o de su historia de vida un poco antes de que comenzara a pintar. Él nació en 1797 con el nombre de Ando en Edo, y bueno, para referenciar un poco, Edo es el nombre antiguo que tenía Tokio, que tenía la capital japonesa, en ese entonces era Edo. El padre de Ando Hiroshige era un, digamos, un político, bueno, no un político, era un empleado, que parece que su cargo es importante, pero realmente era poca cosa. Él era jefe de la brigada contra incendios del Castillo Edo. Y bueno, ahí pasó su infancia Hiroshige, unos años, ya él empieza su interés con el arte, porque le gustaba hacer bosquejos, bueno, no hay un registro de quién fue su maestro en ese entonces, pero dicen que pudo haber sido discípulo de un bombero, el cual le ayudó a supervisar sus primeras obras o sus primeros bosquejos. En 1809 muere la madre de Ando Hiroshige, y su padre, pues digamos, está triste, está deprimido, ya está grande también, y le deja su puesto de jefe de la brigada contra incendios del Castillo. La verdad, los incendios no eran muy comunes en Edo, en ese entonces, en el Castillo de Edo, y pues Hiroshige no hacía mucho, realmente no tenía tarea, no tenía trabajo, era como estas plazas de aviador, que estás sentado en tu oficina y no haces nada. Así estaba Hiroshige, se aburría bastante, no tenía muchas actividades, porque no había incendios, y él era jefe de la brigada contra incendios, y pues no desincendiaba nada, no apagaba nada, y también, derivado de que sus actividades eran pocas o nulas, tenía un salario muy pobre, y pues no lo suficiente como para que él pudiera vivir bien. Y bueno, pasan unos años más, y en 1811, Ando Hiroshige va a ingresar a la escuela de Utagawa, aquí está el nombre, a la escuela de Utagawa, siendo discípulo de este famoso pintor también del Ukiyo-e, de la artista del Ukiyo-e, del cual va a tomar su nombre, cuando él ya se gradua un año después de esta escuela, y es cuando él va a adquirir el nombre de Utagawa Hiroshige, porque antes era él se llamando, ahora va a ser Utagawa Hiroshige, y ahí se le va a empezar pues ya a grabar. Y en 1818 publica su primera obra, sus primeros grabados, y ya es cuando se sienta definitivamente a hacerlo el resto de su vida, a pintar, bueno, a grabar, mediante xilografía, es decir, grabado en madera. Él normalmente, las obras por las que se conocen a Utagawa Hiroshige son paisajes, son muchos paisajes de la vida de Japón, específicamente de la vida entre Edo y Kioto, pero, como todos los artistas de la época y de esta corriente de Ukiyo-e, él no comienza, él no hace paisajes, sino también hacía otro tipo de cosas, como los bijinga, que son grabados de hermosas mujeres, y los grabados de actores que se llaman Yokushai. Pasan, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y él, Hiroshige, influido por Hokusai, que seguro han visto la obra de Hokusai, que son unas olas y en el fondo se ve el monte Fuji, él comienza a pintar los paisajes que lo harían conocido en el resto del mundo, y uno de los más influyentes en la historia del arte occidental. Y bueno, ya que hablamos de Utagawa Hiroshige, un poquito de la historia de su vida, algunas referencias, en quién se inspira, a qué era antes de ser pintor, vamos a empezar ahora sí a hablar de la corriente del Ukiyo-e y de sus cuatro estaciones, así que vamos a comenzar con esa parte. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de lo que es el Ukiyo-e, o también conocido de su traducción Imágenes del Mundo Flotante o Imágenes del Mundo Cambiante. Bueno, vamos a poner esta lámina que dice Primavera, y la obra se llama El Barrio Surugacho. El Ukiyo-e es un estilo de grabado, es un estilo artístico de grabado en silografía, en madera, que surge aproximadamente entre el siglo XVII y el siglo XIX, en el periodo de Edo, cuando Edo era la gran capital en Japón, y como ya mencioné, se refería a la silografía del grabado en madera. Este estilo artístico comenzó a adquirir mucha popularidad, ya que se podía adquirir fácilmente por personas de cualquier estrato o clase social, y no necesariamente por comerciantes o gente de la realeza. Al principio comenzó con las representaciones de escenas en blanco y negro, pero también tenía otros tipos de grabados, otro tipo de temáticas. Como se hacían en serie, normalmente las temáticas abarcaban, por ejemplo, si vamos a hacer paisajes, van a ser 10 paisajes, si vamos a hacer 10 actores, actores y así. Entonces había escenas en blanco y negro, retratos de actores, como ya mencionamos, mujeres bellas, como ya mencionamos, retratos eróticos, representaciones eróticas, de ahí surgen, por ejemplo, pues esta onda de los tentáculos y las japonesas, aquí aparecen en los grabados de Lukiyue. También representaban algunos cuentos de origen popular o a luchadores de sumo o escenas de la vida cotidiana, efectivamente del mundo flotante, del mundo cambiante, del mundo que se va moviendo. Y bueno, entre los grandes artistas evidentemente está este Hiroshige, que pues vamos, es el mayor representante o el segundo mayor representante o el que está a la par de otro gran artista, que es Hokusai. Que él, bueno, tiene una famosa obra que es la de las olas, que todos la han visto, no la puse aquí porque, a ver, quizás es un capítulo de Hokusai, no spoiler, pero él tiene, digamos, una serie de grabados importantes que son 36 vistas del monte Fuji. Y a Hokusai, en esta onda, en este trip del Lukiyue, se le considera incluso como el antecedente del manga actual, por el estilo del grabado y por cómo representaban las imágenes de la vida. Lo cual quería decir que la cultura occidental está evidentemente muy, muy influenciada ya por el Lukiyue, no solo en su momento a los artistas, a los grandes artistas como Vincent Mangog, que él se inspiró en las composiciones y en las composiciones, en los colores, en la paleta de colores también, y digamos en el modo de los artistas del Lukiyue, sino también en un elemento de la cultura, pues no solo oriental, sino también occidental, muy popular hoy en día, como es el manga y el anime, que tiene un impacto social y mundial grandísimo. También tenemos otro artista, como lo es Moronobu, que él se especializó o pintó bastantes mujeres hermosas y también cortesanas. Y bueno, este estilo de, como ya mencionamos, tuvo una influencia vital en todo el mundo del arte y en el mundo occidental, artístico en general. Y bueno, cuando ya se considera dentro de esta línea, Hiroshige ya parte de Lukiyue, él comienza un viaje en 1832, en lo que yo llamo el viaje del héroe, el viaje del héroe de Hiroshige, porque digamos que en este viaje va a recorrer, va a ser su viaje del héroe, va a recorrer desde Edo, desde la capital, desde Edo hasta Kioto, a lo largo de la famosa carretera Tokaido, visitando pueblos, visitando santuarios, quedándose en posadas, viendo fiestas típicas o tradicionales de otros lugares, apreciando vistas hermosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él va a ser, digamos, en este viaje, en su viaje del héroe, va a, o en su viaje del héroe, su viaje artístico, su viaje del artista, va a ser una serie de 55 grabados de paisajes, que dividió en cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno, lo cual lo convirtió en uno de los artistas más populares de todos los tiempos, que influyó significativamente en el arte occidental y en pintores de tal renombre como Vincent van Gogh. Y bueno, vamos a ver aquí, esta es la parte visual del video, del video y la parte en la que te voy a pedir que busques las obras en internet, si me estás escuchando el podcast, en donde vamos a apreciar, elegí cuatro obras que me gustaron a mí de cada una de las estaciones que recorrió, de cada una de los periodos de estaciones de los 55 grabados de Hiroshige. Y bueno, la primera es Primavera, evidentemente Primavera, y la obra aquí es el Barrio Surugacho, que tiene una vista hacia el Monte Fuji, se pueden ver las personas, las nubes, y bueno, si uno ve el grabado, la perspectiva de cómo está construido el camino, nos lleva a levantar la vista hacia el Monte Fuji, la obra hace un paisaje y una vista bastante relajante y bastante interesante, porque también en el Monte Fuji aparecen muchísimas obras, bueno, a ver, está ahí en medio, era lo que veía Hiroshige constantemente y aparecen muchos de los grabados de él. Vamos a pasar a verano, esta es una obra que, bueno, no sé, tiene algo que a mí me gusta mucho, que es que tiene un pinche pesadillo, o sea, la obra es el puente Siudobashi y Surugadai, y bueno, es el que se ve aquí en la obra, y lo importante ahí es que él juega con la perspectiva de que tiene el pez, el pez la vista presencial, pero se pueden ver atrás los elementos constructivos de donde está, el puente de Siudobashi y Surugadai, que, bueno, aquí están las montañas, las ciudades, los santuarios, los peces, el Monte Fuji atrás, o sea, una obra bastante interesante, también el ojo del pez es lo más cercano a la realidad, yo lo considero que es lo más cercano a la realidad, y porque parece que, parece que, parece que directamente no te está viendo a ti, sino que está viendo como de abajo, y porque, pues bueno, porque es un ojo muerto, no es un ojo vivo, y bueno, este es el puente Siudobashi y Surugadai, vamos a otoño con el barrio Saruwa Kamachi por la noche, esta obra a mí me gusta mucho por cómo utiliza este Hiroshige, el punto de fuga, digamos, al construir la calle, que se va hacia el fondo, pero él retrata muy bien la cotidianeidad de las personas, que están, pues bueno, hay como que de compras, hay como que platicando, hay como que chismeando con los vecinos, también los animales que hay ahí, también la gente que está en ventanas, estos como restaurantes, esta como capillita que usaban para rezar, la iluminación también, la luna que se ve en lo alto del grabado, pues constituye una obra bastante armónica, y que es bastante bonita, y por último, una que es, que juega mucho con, digamos, con la vista, es Susaki y Humansubo, en Fukagawa, la cual, bueno, yo la escogí porque tiene un águila, soy un fan de los animales, y bueno, Hiroshige también, no era especialista en animales, pero los incluía bastante en sus obras, y bueno, podemos ver cómo parece que el águila está, acechando a punto de cazar, y también, bueno, los elementos estéticos del fondo, principalmente, vemos que es invierno, porque está la nieve, pues lo hacen una obra bastante, representativa de la época, y que también nos deja, al lugar de que Hiroshige, no solamente pintaba, vamos, vistas del monte Fugi, sino que también podía combinar distintos elementos, como lo son, la naturaleza, en cuestión de plantas, en cuestión de elementos inertes, y también en cuestión de elementos móviles, como es esta águila, que sí parece que se está moviendo, y bueno, ya que hablamos un poco de Luquillo E, y de las cuatro estaciones, y mostramos alguna de las obras más representativas, o no sé si más representativas, bueno, sí, más representativas de cada una de las estaciones, vamos a hablar de una obra, en específico de él, que tiene una historia bastante interesante, y va a ser bastante, una historia interesante, y va a ser, digamos, cortita, porque, pues bueno, vale la pena apreciarla, por uno mismo, y bien, vamos a hablar de, una obra de tantas, bueno, de las 55, que es la siguiente, el pino de la armadura colgante, y hakesaika, el nombre es bastante, bueno, los nombres de Hiroshige son así, normalmente describen el, un elemento, o el lugar, o puro lugar, y este es uno que describe, un elemento del lugar, y el lugar, porque es el pino, que vemos aquí, el pino de la armadura colgante, y hakesaika, que es el barrio, el lugar donde estaba, donde estaba Hiroshige, este grabado, es, bueno, es parte de su viaje, se huica en primavera, y, es el lugar de hakesaika, la ciudad de hakesaika, la cual estaba adornada, por este pino grandote, por este pino gigante, que se le llamaba, el pino de la armadura colgante, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, la historia es bastante sencilla, se asocia al pasado japonés medieval, no olvidemos que Japón es más viejo que, es más viejo que Matusalén, o sea, Japón, China, Corea del Sur, Corea en general, Asia es viejísimo, Asia es antiquísimo, y bueno, esto evoca el pasado medieval japonés, en donde había una leyenda, de un héroe llamado Hattimantaro Yoshie, el cual era un destacado comandante militar, y durante su última campaña, contra el insurgente Abeno Sadato, se detuvo en este pino, a dormir, él dijo, ¿saben qué? Mucha guerra, mucho todo, voy a salvar al, voy a salvar a mi gente, lo que quieras, pero necesito dormir como un, humano normal que soy, y se detuvo a descansar en este árbol, y colgó su armadura en el, en el árbol, en el pino pues, y por eso se le llama la armadura del pino, el pino de la armadura colgante, simplemente porque hay una leyenda, en la que un famoso comandante militar, de un pasado medieval, llegó aquí y colgó su armadura, quise rescatar esta, destacar esta obra, porque la historia se me hizo curiosa, se me hizo divertida, y bueno, si pueden ver el, el grabado con precisión, si me están escuchando, lo pueden buscar, el pino de la armadura, voy a decir el nombre del título, el pino de la armadura colgante y hakesaika, pues podemos ver varios elementos, que caracterizan a los grabados de Hiroshige, como es el, la composición de varios elementos de paisaje, por ejemplo, el camino, el camino, las personas, las tiendas, como tiendas de campaña, las, estas lámparas, las palmeras, porque bueno, está, la arena, el, el lago, la vista de al fondo, que se puede ver roja, porque quizás es el atardecer, o, o, ya está el atardecer, el cielo, en este cambio drástico, entre blanco y azul, y bueno, el punto central, lo que destaca de la obra, lo que quiere que vea, lo que quería que viéramos con su grabado, era a este pino de la armadura colgante, que evocaba una historia, pues, muy interesante, una historia, mística, en toda esta, y Dios en gracia japonesa, y que bueno, es uno de tantos grabados, que hizo Hiroshige, porque no solo hizo, no solo hizo estos 55, de la serie de las estaciones, sino que hizo muchísimos más, que bueno, espero que, les haya interesado, este pequeño video, este pequeño capítulo de podcast, para, adrentarse en el mundo del Ukiyo-e, espero hablar de Hokusai, que Hokusai es como, otro ente, otra cosa, en, en esto del, del Ukiyo-e, de los grabados, y de la influencia de la cultura occidental, y que bueno, ya que hayan visto, lo que es la importancia, de estos, estos grabados, y de artistas como Hiroshige, para la cultura occidental, ya sea desde un elemento, como lo es, bueno, elemento, un, una, un artista, que fue Vincent Mangos, que estaba fascinado, por este tipo de grabados, o también, para influir en, los elementos artísticos, que configurarían, lo que hoy en día, pues es una parte importante, de la cultura, ya no solo japonesa, sino del mundo, que como, como lo es el, el manga o el anime, así que bueno, este fue el capítulo de hoy, de Hiroshige, espero que hayan aprendido algo, que se hayan entretenido, que hayan distraído, un poco su mente, y, ya es el quinto, ya vamos a la mitad, de la temporada esta, de los libros y los artistas, espero que les esté gustando, el feedback que está, que estamos teniendo, es, es bastante bueno, que han tenido más escuchas, que, vamos, avanzando en, en los escuchas, y en la gente que ve los videos en YouTube, compártanlo con sus amigos, véanlo, muchísimas veces, denle muchísimos likes, dejen un comentario, mil veces, para que la gente lo vea, escúchenme cocinando, escúchenme caminando, escúchenme, en el trabajo, en la escuela, donde quieran, pero escúchenme, compártanme, pero etcétera, de todo esto, denle muchos likes, denle mucho apoyo, síganme en Spotify, y etcétera, comenten si quieren, algún otro artista, o algún otro libro, porque, no olvidemos que somos de libros, y yo fui mundo, estamos en Gaia, recuerden, vean al mundo flotar, vean al mundo callar, como lo vio Hiroshige, hasta luego.